¡Suscríbete al canal! ¡Somos Inazuma Eleven Girl! Si confías cada día y compartes tu objetivo con los demás, entre todos lo vais a lograr. ¡Entrena, juegas, al ganar! En equipo, todos juntos, lo vamos a lograr. ¡Entrena, juegas, al ganar! ¡Consigamos la victoria! ¡Vamos a entrenar! ¡Entrena, juegas, al ganar! Con fuerza, con paciencia y mucha ilusión. ¡Entrena, juegas, al ganar! ¡Salgamos a disfrutar y que gane el mejor! ¡Juega con ganas! ¡Lucha y confía! ¡Es Inazuma! ¡Todo servió! ¡Nuestro equipo llegará a la final! ¡El caporruque, vamos allá! ¡Con esfuerzo lograremos marcar! ¡Inazuma Eleven Girl! ¡Vamos a ganar! ¡Go! Para poder luchar contra los enviados del futuro que intentan rehacer la historia y de esa forma conseguir eliminar el fútbol, nosotros, el equipo del Raimon, estamos viajando en el tiempo para conseguir reunir el mejor equipo del mundo. ¡Es Beta de Protocolo Omega! Así que estaba detrás de todo esto. ¿Puedes hacerlo, Tasuka? ¡Sí! ¡Sí! ¡Contra la Banda del Ciervo Blanco! ¡Muy buenas! ¡Tasuke! ¡Aryon! ¡Devolvednos a Tasuke y a los demás! ¡Sí eres! ¡Beta! ¿Esta gente son a los que se refería la Jefa Bestia Negra? Todos los que se interponen en el camino de la Jefa son aplastados por nosotros. ¿Cómo? ¡Dichosa Feta! ¡Manipula a la Banda del Ciervo Blanco mediante control mental! ¿Y ahora qué hacemos, Jefa? Vamos a ver. Les devolveremos a los mocosos si consiguen ganarnos. Pero claro, jugando al fútbol. Pero si pierden, entonces les capturaremos a todos. ¿Verdad que es justo? Jugaremos para rescatarles a todos ellos. ¡Ya! ¡Pero aún nos faltan cinco! ¡Fei! ¡Usaremos los duplicados! ¡De acuerdo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco. Podrías dejar que los chicos jueguen con vosotros. Muchacho, creo que se os da bien eso del fútbol, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué os parece? La verdad, si no usamos los duplicados, podré desviar más poder a mi propio juego. Bien, pues decidid. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a tomar decisiones en lugar? ¡Totel entrenador del equipo que soy yo! ¿Entonces qué? ¿No lo hacemos? ¡No! ¡Seguiremos con tu plan! ¡Gon de botón! ¡Activado! ¿Pero qué es esto? Es el uniforme del Raimon. ¿Uniforme? Con esta ropa resulta fácil moverse. El uniforme es la prueba de que somos un equipo. Se trata de algo muy importante. El símbolo de ser compañeros. Que luchamos juntos por el mismo objetivo. ¿De compañeros? ¿Eh? Es como una especie de armadura para combatir. Ah, claro. Ya lo entiendo. Llevando esto puesto, es como si no pudiera perder. ¡Sí! ¡Venga, vamos todos juntos! ¡Sí! ¿Enterrar a esos chicos en el equipo puede ser una idea muy arriesgada? Esos chicos le tienen muchas ganas a la banda del ciervo blanco. Así que lo más importante de todo es que el deseo de ganar ya lo tienen. No entiendo. Cariño, ¿está ya lista la crees? ¡Ah, sí! ¡Ya casi! Ah, vale. La pondré en un plato. ¿Eh? ¿Ya has vuelto a desaparecer? ¿Cómo? ¿Qué hago con un micrófono? ¿Y con esta concha? ¡Bueno, el partido va a comenzar enseguida! ¡El equipo mixto del Raimon contra la banda del ciervo blanco! ¡Vamos a ver el chaco en el centro de este partido en la era feudal! ¡Maese Ricardo! ¡Tazuke! ¡Vamos ya! ¡Empieza el partido! ¡Bien! ¡Tazuke! ¡Venga, sube! ¿Subir? ¿A dónde? ¡Hacia la portería, Rivan! ¿Portería? ¿Por qué no se mueven? No sé. ¡Ay! ¡Maldición! ¡Se me ha olvidado enseñarles cómo se juega el fútbol! ¿Qué? ¿Qué hacemos ahora, Tokichirro? No intentes echarme la culpa. Es verdad. ¿Qué vamos a hacer ahora, Vonderbot? ¡Qué pandilla de bobos! ¡Vamos, chicos! ¡Aplastad a esos cretinos! ¡Cubridle! ¡Hay que pararle! ¡Datele a Shishimaru! ¡Pero cómo lo hago! ¡Es que no lo hago, Togar! ¡Sesimaru! ¡Toma! ¡Es un centro acuto! ¡Ya lo tengo! ¡Venga! ¡Tiro! ¡De Arkaboo! ¡Túbal! ¡JP, portero del Raimond, no ha podido llegar! ¡La banda del Ciervo Blanco se pone por delante! ¡Alucinante! ¡Qué tiro más poderoso! Mucho me temo que esto sea gracias al poder que les ha dado Beta. Será un problema. Además, también cuenta que cinco de nuestro equipo es la primera vez que juegan al fútbol. ¡Sí! ¡Se reanuda el partido! ¡Logrará reaccionar el Raimond! ¡Tazuke! ¡Lo primero es llevar el balón! ¡Corre dando pequeñas patadas al balón! ¿Cómo así? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Golpea al balón para pasarlo a las piernas de tu compañero! ¡Lo hice! ¡Muy bien, Tazuke! ¡No seguirás adelante! ¡Víctor logra superar a Onshimura! ¡Tazuke! ¡Bien! ¡Voy a intentarlo! ¡Tazuke atraviesa a los jugadores con un regate! ¡Lo hizo! ¡Creo que lo estoy entendiendo! ¡Entiendo el fútbol! ¡Oh, vaya! ¡Bien! ¡Toma! ¡No puedo quedar mal ante Tazuke! ¡Oh, pero si te están temblando las rodillas! ¡Toma esto, muralla de las montañas! ¡La vaca del ciervo blanco usa una defensa explosiva! ¡No tengo más remedio que usar la armadura! ¡Qué te lo has creído! ¡Adiós! ¡No quieren que usemos la armadura! ¡Entonces lo haré yo! ¡Víctor! ¡Nos vamos a dejar! ¡Venga, pandilla! ¡Hacen despicadillo! ¡La banda del ciervo blanco se lanza al ataque! ¡Hay que reforzar la defensa! ¡Tenemos que pararles aquí, sea como sea! ¡Director Magister! ¡Armadura! ¿Por qué no logro hacerlo? ¡Garras de Oz, comadreja! ¡Oz de Radolino! ¡Capitán! ¡Mais en Ricardo! ¡Da igual lo que intentéis, es inútil! ¡Tiro! ¡De Arkaboo! ¡Y marcan! ¡El segundo gol de la banda del ciervo blanco! ¡Se está distanciando del Raimond! ¡Ahora termina el primer tiempo! ¡Ya sabía que jugar con un equipo mixto sería difícil! Perdona, no he podido guardar la portería. JP. Estos tipos... Me da rabia reconocerlo, pero juegan muy bien. Sí, las estrategias de Beta se ajustan muy bien al modo de ser de la banda del ciervo blanco. Y comparados con ellos nosotros... Lo siento, Arion. Solo hemos sido un estorbo para vosotros. Pero eso no es cierto. Claro que sí. Lo cierto es que sí que han sido un estorbo. ¡Eh! ¡Pero que eso fue idea tuya! ¡Por eso mismo! Escuchadme bien. A partir de ahora, jugad tal y como yo os diga. Y veréis como esto mejora del todo. ¡Bien! ¡Dentro de poco comenzará el segundo tiempo! ¡La formación del Raimond ha cambiado! ¡El delantero Tazuke ha bajado a la defensa! ¡Y Víctor Blade queda como único punta! ¿Estarán intentando reforzar la defensa? ¡Sacurro que esto saldrá bien! Ya hemos visto que el ataque de la banda del ciervo blanco es bueno. Pero la defensa parece bastante frágil. Si conseguimos aguantar sus ataques, puede que consigamos destrozar... ...sus líneas de ataque de un solo golpe con un poco de fortuna. ¿Pero no estuvieron atacando en el primer tiempo? No sé yo si esto saldrá bien. ¡Adelante! ¡De acuerdo! ¡Mapayashi rompe por el centro! ¿Es posible que el Raimond se vea atemorizado por este ataque? ¡Ni siquiera van a por el balón! ¿Se han acobardado? ¡Vamos a aplastarles de una vez! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Bien! Está saliendo según lo previsto. ¡Que viene! ¿Estáis listos? ¡Que sí! ¡Vámoslo! ¡He dicho que fuera! ¡Ahora! ¡Venga, ahora! ¡Y si Maru e Ichimasa atacan a Maibayashi entrándole por ambos lados! ¡Ay, ya está! ¡Pero cómo! ¡Excelente! Con esta defensa triple, el Raimond ha conseguido detener la carga de Maibayashi. ¡Viva! ¡Le han parado de verdad! ¡Aryon! ¡El balón pasa a Aryon! ¡El Raimond contraataca! ¡Ahora atacaré en serio! ¡Caballero Lantelot! ¡Armadura! ¡Armadura! ¡Ah! ¡Pero qué, qué es esa figura! ¡Ha marcado gol! ¡El Raimond logra recortar un gol tras un magnífico contraataque! ¡Lo lograste, Víctor! ¡Y el balón es viva! ¡Aguantar el ataque rival y responder de un golpe! ¡Una auténtica estrategia! ¿Lo ves? ¡Pero cuando dijiste que dejásemos que concentrasen su ataque sobre Tatsuki y sus amigos, casi! ¡Me da algo! Se me ocurrió que Tatsuki podría ser mucho mejor defendiendo que atacando. Lo único que hice fue juntarle con otros a los que se les da bien defender. Y si uno solo no puede vencer al enemigo, seguro que tres sí que pueden. Has sido capaz de descubrir la habilidad de estos chicos solo con ver unas cuantas jugadas. Les hemos dado una buena lección. Sí, nosotros también podemos hacerlo. Vamos a rescatar a todos nuestros amigos. ¿Les ganaremos sin duda? ¡Sí! Por defender a sus amigos. Ese sentimiento les ha dado fuerzas y han podido parar el balón. ¡No puedo quedarme atrás! ¡Se reanuda el partido! ¡La banda de mi servo se lanza en masa al ataque! ¡Ya se encuentran frente a la portería de Trayvon! ¡Os aplastaremos con más sabantijas! ¡Qué rapidez! ¡Vamos muchachos! ¡Marcad ya! ¡Tiro! ¡Lo pararé! ¡De Arkaboo! ¡Lo pararé! ¡Yo también tengo algo que defender! ¡Protector de la Tierra Atlas! ¡Tengo que defender nuestro fútbol! ¡Armaduras! ¡Lo pararé! ¡Jeanpier se puso la armadura de espíritu guerrero y paró el tiro con seguridad! ¡Lo conseguí! ¡He conseguido mi armadura de espíritu guerrero! ¡Jotapea! ¡La armadura de espíritu! ¡Es fabuloso! ¡Bien hecho! ¡Jotapea! ¡Sí! ¡Bien! ¡A contraatacar! ¡Sí! ¡El Raimon está reaccionando! ¡Roma! ¡Aguanta en la banda! ¡Sí! ¡Aryon! ¡Víctor! ¡Subid al ataque! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sissimaru! ¡Ricardo controla con maestría los movimientos de los jugadores! ¡Es el virtuoso en acción! ¡Maese Ricardo! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Bravo Samurái Musashi! ¡Estocada Samurái! ¡Ha marcado gol! ¡El Raimon empata el partido! ¡Viva! ¡No ha estado nada mal, Roma! ¡Nuestros ataques no les hacen efecto! ¿Qué hacemos ahora, jefa? ¿Pierden el deseo de luchar por tan poca cosa? ¡Pero qué patéticos son! ¡Hasta aquí hemos llegado! ¡Por mí podéis perder! ¡Ya no me servís! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Chuta ancestral! ¡Aguijón de tal grado 3! ¡Jingo! ¡Pásale a Ichimasa! ¡Sí! ¡Itsimasa! ¡Un centro a Tazuke! ¡Ya! ¡Tazuke sale disparado hacia la portería! ¡Está libre de marca! ¡No! ¡Por qué poco! ¡El tiro dio en el poste! ¡No te habías creído! ¡Adelante! ¡Ritmo agresivo! ¡No! ¡Tiro, banda, mal! ¡Go! ¡Terminó el partido! ¡Una gran remontada del Raimon! ¡La banda del Ciervo Blanco fue superada al final! ¡Ya está! ¡Hemos ganado a la banda del Ciervo Blanco! ¡JP! ¡Lo lograste! ¡La armadura! ¡Lo conseguí! ¡Muy bien! ¿A qué viene esa cara tan larga? ¡No nos daremos por vencidos! ¡Nos superaremos! ¡Sí! ¿Váis a alguna parte, amigos? Empezad a contar a dónde llevabais. A los chicos que secuestrabais. ¿Yoshimoto Imagawa? ¡Fueron órdenes del señor Imagawa! Nos dijo que consiguiéramos niños para servir de soldados. ¿Usar niños como soldados? ¡Eso es imperdonable! ¿Pero para qué puede necesitar hacer algo así? Creo que he oído algo. El señor Imagawa necesita un gran número de soldados para marchar hacia la capital. Debo pedir disculpas. El plan ha fracasado. Pero no lo entiendo. El plan podría haber funcionado si no hubiéramos tenido que dar tantos rodeos. Si hubiésemos actuado en persona en vez de usar a la banda del ciervo blanco, les habríamos derrotado. Si intervenimos demasiado hasta el punto de dejar cicatrices en la historia, corremos el riesgo de provocar el derrumbe de la paradoja temporal. Si eso ocurriera, surgiría un peligroso agujero negro en medio de la historia. Desde luego. No debemos apresurarnos. Nos emplearemos a Yoshimoto Imagawa, uno de los rivales de Nobunaga. Y aprovecharemos su trasfondo histórico para de esa forma completar nuestra visión. Entiendo. Cuando le tengas, te diré qué hacer. Sí, señor. Con que Yoshimoto Imagawa estaba detrás de la banda del ciervo. Vine es la persona que tiene más posibilidades de hacerse con el poder. Menuda tontería. Si hay alguien que esté cerca de hacerse con todo el poder del país, ese es Nobunaga. Yoshimoto Imagawa no es rival para él. Es cierto. Según los libros de historia, Nobunaga aplastó a Yoshimoto en la batalla de Okeya Zama. Pero si Protocolo Omega está interfiriendo de nuevo en la historia, quién sabe si eso se hará realidad o no. Pero si comienza esa batalla, será más imposible que nunca acercarse a Nobunaga. Así que tenemos que actuar antes. Ya. ¿Y cómo conseguimos colarnos en su banquete de las flores? Capitán Dirigo. JP también ha logrado vestir la armadura de Espíritu Guerrero. Y yo tengo que lograr que el Mixi Mask con Nobunaga sea un éxito cuanto antes. ¡Qué bien lo haces! Es como si estuvieras bailando con la misma luna. ¡Eh, Katsu! Es que no podías dormir. ¿Hay algo que te preocupe? No. Solo me preguntaba cómo podría verme con Nobunaga. ¿Con qué es eso? Está demasiado cerca del Capitán Dirigo. Pero cuando hayas visto al señor Nobunaga, te marcharás. ¿Verdad, Maese Rikaza? ¿Eh? Esto. Oh, quería decir que me sentiría triste de no volver a ver este baile que haces, Maese Ricardo. Katsu. Sí, su toco de balón es tan hermoso que parece un baile. Lo parece del todo. ¡Capitán, eso es! ¿Qué? ¿Qué nosotros hagamos de bailarines? Esa es la mejor solución. Si logramos entrar en el banquete de las flores de Nobunaga, tendremos una grandísima oportunidad de realizar el Miximax. El principal problema era cómo poder entrar en el banquete y eso está solucionado. Si somos bailarines, nos llamaríamos la atención y podríamos acercarnos. Es una idea fabulosa, Pardie. ¡Bien, compañía, a cambiarse! ¡Cerremos bailarines y conquistaremos la atención de Nobunaga! ¡Le llamaremos Operación Danza! ¡Sí, estoy entusiasmado con la idea! ¿Pero cómo? ¿En serio? La gran transformación del Raimond se convertirá en un grupo de bailarines. Espera y verás, Nobunaga. ¡Haremos que el Miximax funcione! En el siguiente episodio de Inazuma Eleven Goal Crono Stone, Operación Danza. ¡Esto es fútbol al rojo! Voy buscando hace tiempo un sueño que parece real No es nada que se pueda comprar Tampoco que se encuentre al andar No te miento, hablo en serio No creas que es tan fácil imaginar Por mucho que pretendas llegar Así no lo podrás alcanzar Es un sentimiento loco en mi corazón Es algo que dice mañana no acabará Siento que voy a estallar Explota mi cabeza Una fuerza que sale de mi interior Siento que quiero gritar Siento que quiero gritar Saltar y dar cien vueltas Tu sonrisa es mi fuente de inspiración Contigo los problemas tienen solución ¡Esto es fútbol al rojo!